A ver, aquí vamos volando, tenemos Panticosa aquí abajo, la Nuta, allí los infiernos, el Viñemal, a la izquierda el Mibí, y esto es una pasada. Ahí tenemos el pantano de Guisbal, 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 ahora estamos borrando por encima del Telera, ahí el otro va adelante. Tres mil cincuenta metros, a ciento diez por hora, a toda Austria. Ahí tenemos los infiernos, el Viñemal, al fondo Orbesa. Aquí está el Tardo de Iñaki. Ahí vemos la velocidad, ciento veinte y cinco. Ciento treinta, dos mil novecientos cuarenta y cinco metros, y un cielo precioso.